¿Cuál es la que yo quiero? ¿Cuál es la que llora cuando ve que estoy sufriendo? ¿Cuál es la que calla cuando no hay para comer? Esa es la que está en la casa para nuestro hijo viento La de temple de señorita ya de mujer Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero Esa es la de mis antojos Esa por la que me muero Esa es la de mis antojos Esa es la de mis antojos Cuando la llamo me viene sonriendo Y si la quiero en mis brazos se deja tener Esa que cuando la miro ya me estará viendo Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto quiero Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos